La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo informó que para el viernes 13 de enero quedarán cubiertos los pagos pendientes del 2016 para los trabajadores académicos y administrativos, así como la primera quincena de enero de este año, toda vez que las gestiones realizadas ante instancias estatales y federales rindieron frutos. Con el pago se espera que los trabajadores de la universidad retomen con normalidad sus actividades diarias en beneficio de sus 55.000 estudiantes. Cabe mencionar que la gestión prosperó después de haberse entregado el anexo de ejecución del Convenio de Sostenimiento 2017 en la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP, previa firma por parte de las autoridades correspondientes del estado. El rector Medardo Serna González señaló que se mantuvo firme en la gestión de recursos, situación que en primera instancia permitió atender el pago de Aguinaldo y ahora se cuenta ya con lo correspondiente a la segunda quincena de diciembre y prestaciones pendientes del 2016. Mencionó que se vivieron fases muy complicadas para la obtención de recursos extraordinarios debido a que se ha agravado el programa estructural financiero de la universidad. Asimismo agradeció las gestiones del gobierno estatal y de instancias de las Secretarías de Educación Pública y de Hacienda y Crédito Público para el depósito de los recursos con los que serán posibles los pagos.